El Zoo tiene una sorpresa genial Presentando tu entrada del espectáculo Chiquititas Tenés un 25% de descuento en el pasaporte del Zoo Vení a conocer todos los secretos Para maquillarte como las chiquititas Además, los dos jueves de vacaciones de invierno Los protagonistas van a estar firmando autógrafos No te lo podés perder El Zoo y Chiquititas juntos Diversión y aventuras por partida doble Naturalmente, el Zoo Abierto todos los días de 10 a 17.30 horas Entrada gratis hasta 12 años inclusive